Estaba yo el otro día encontrando el plateado, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de la ruta hacia el Dorado. La historia empieza contando la leyenda de un paraíso perdido conocido como el Dorado, y enseguida nos trasladamos a España durante el siglo XVI, de cuando solo había un par de youtubers que ni siquiera tributaban en Andorra. Entonces, una vez ahí, conocemos a Miguel y Tulio, dos estafadores de poca monta que estaban a punto de desvalijar a unos tipos con unos dados trucados. El problema es que en cierto punto uno de los estafados ha puesto un mapa que conduce hacia el Dorado, y Miguel, que es un soñador, acepta ir con todo o nada. Lo que pasa que como ya sospechaban que les estaban haciendo trampas, les cambian los dados, y pese a que ganaron la apuesta casi de milagro, acabaron descubriendo la trampa. Entonces los protagonistas, que ya se las tienen visto en situaciones parecidas, hacen una pelea falsa en la que parecen pelearse el uno con el otro y así poder escapar. Y como no podía ser de otra manera, los acaba persiguiendo un toro, porque en España tenemos un toro por cada 15 metros cuadrados. De hecho, si quieres ir al súper tienes que ir esquivando toros y paellas, y para cuando vas a pagar en caja o lo haces bailando flamenco te echan del súper. Pero bueno, los estereotipos y tal los dejamos para otro momento, porque resulta que Miguel y Tulio, entre una cosa y otra, terminan atrapados en unos barriles y colándose accidentalmente de polizones en un barco. Pero no es un barco cualquiera, sino el de Hernán Cortés, que es un conquistador español que por su culpa los de Latinoamérica no siguen echando en cara que devolvamos el oro. Pero ¿sabéis una cosa? No tengo ni un gramo de oro, ni yo ni ningún español que conozca. Así que si queréis echarle la culpa a alguien, que sea este tío. El asunto es que como Miguel y Tulio se colaron de polizones, Cortés los encierra en la bodega para condenarlos a trabajar de por vida como esclavos en las plantaciones de azúcar. Como veis, un tío de lo más razonable. Entonces, viendo que lo tienen bastante chungo, esa misma noche convencen a un caballo, sí, no estoy de broma, para que los ayude a salir a cambio de una manzana. Porque según los marineros, el animal está a régimen y lo tienen casi en ayunas. Porque claro, todo el mundo sabe que las manzanas engordan muchísimo. Pero bueno, que como dije, el caballo parece entenderlos y le suelta las llaves para escapar. Sin embargo, mientras bajaban los botes, no sé por qué, a Miguel se le dio por guardarse la manzana y entre una cosa y otra el caballo termina lanzándose al agua, Miguel ayudándolo, y las provisiones que llevaban en el bote acaban en el mar. Así que los protagonistas, pese a que sobrevivieron, ahora están a la deriva sin comida ni agua. A causa de esto y después de varios intentos fallidos por aguantar, tanto Tulio como Miguel tiran la toalla y ya no cuentan con sobrevivir. Y justo en ese momento llegan a tierra, que por algún motivo Tulio la tenía de frente conforme se iban acercando, pero no se empanó de nada. El problema es que parece que hay alguna tribu hostil por la zona y eso los acojona bastante. Pero como Miguel todavía tenía el mapa y la idea de encontrar el dorado los atrae mucho, se animan a adentrarse en la selva y seguir las instrucciones un poco de aquella manera. Sin embargo, después de mucho ir y venir llegan al final del camino, pero el dorado resultó no ser lo que esperaban, porque más allá de una roca con inscripciones, no parece haber nada. Pero justo cuando se iban a ir aparece una chica con una vestimenta totalmente reglamentaria y para nada provocativa para ser de una película infantil, y tras ella van unos guerreros que la están persiguiendo. Así que antes de que puedan reaccionar, tanto Tulio como Miguel y la chica son capturados y llevados a través de una cueva que había en la cascada de enfrente. Y es que ahí detrás es donde realmente se escondía el dorado, que tal y como contaban las leyendas, es una ciudad totalmente cubierta de oro, en donde viven especies desconocidas y una tribu que parece azteca y a la que le sobra la pasta. Pero ojo, porque parece que en su cultura había una profecía que decía que dos dioses llegarían y darían inicio a la era del jaguar. Y para fortuna de los protagonistas, esta gente cree que son ellos. Así que más que sacrificarlos por invadir sus tierras, los empiezan a adorar y a cubrir de ofrendas. Y aquí tenemos que tener en cuenta dos personajes importantes. El primero es el jefe Tana, cuya forma de adorar a los dioses es con banquetes, celebraciones y bienes materiales. Y el otro es Zekelkan, que parece ser el chamán de la ciudad, y a diferencia del jefe es un grillado que está obsesionado con hacer sacrificios humanos y no para de cuestionar el liderazgo de Tana siempre que puede. Entonces, para cuando se hace oficial la llegada de los dioses, los protagonistas le salvan la vida a la chica por haber robado y se acomodan en sus aposentos. Lo que pasa es que son tan atontados que se ponen a hablar entre ellos sobre la farsa y que no son dioses de verdad, y entonces la chica que lo escuchó todo, ahora los chantajea para formar parte de la estafa y salir de esa ciudad con el oro, o si no, para cuando tengan que demostrar que son dioses y no tengan ni idea de sus costumbres, los van a sacrificar por mentirosos. Así que viendo que no les queda otra, aceptan la colaboración y se presentan oficialmente, siendo por un lado los ya conocidos Tulio y Miguel, y por el otro Mipri, de apellido Merapaja. Aunque aquí la llaman Chell, no sé por qué. Entonces dicho esto, empieza el teatro, porque Zekelkan, siguiendo en sus trece, les ofrece un sacrificio humano y estos lo evitan haciendo un poco el paripé. Y para cuando Tana les ofrece oro, demuestran que efectivamente necesitaban la ayuda de Chell, porque no tienen ni pa' joler idea de la cultura de esta gente, y como den un paso en falso la van a cagar, o como mínimo se van a quedar con las manos vacías. Mientras tanto Hernán Cortés llega a la selva, que ya es casualidad que hubiese llegado exactamente al mismo lugar que Tulio y Miguel, y estos dos, viendo el panorama de la ciudad, les empieza a dar el caga y le piden al jefe que les construya un barco. Así que lo único que tienen que hacer es esperar tres días sin llamar la atención, llevarse todo el oro que puedan, y para cuando lleguen a España vivir como reyes. Pues bien, resulta que Mipri, digo Chell, quiere tema con Tulio y para ello convenza a Miguel para irse a conocer la ciudad. Entonces, mientras uno se lo pasa bien con el pueblo, el otro se lo pasa bien con la chica. Hay gente con suerte y luego está Tulio. Pero sea como sea, Miguel descubre que el pueblo está bastante asustado de ellos, porque Zekelkahn estuvo dando órdenes turbias en su nombre y maltrata demasiado a los ciudadanos. Así que el protagonista empieza a empatizar con el poblado y el chamán no le hace demasiada gracia, porque pensaba que los dioses iban a estar sedientos de sangre y al ver que son benevolentes no le termina de gustar. El caso es que Tulio, después de probar la vitamina Chell, se iba a echarle la bronca a su compañero por interactuar con el pueblo y arriesgarse a que los descubran. Entonces, sin saber muy bien cómo, terminan emiscuidos en un partido en el que tienen que meter una pelota por un aro, dándole golpes con la cadera. Que tengo entendido que esto era un deporte real. Es más, si no recuerdo mal, usaban hasta bolas de piedra. Pero en este caso simplemente tienen que jugar Miguel y Tulio contra un equipo profesional. Y como era de esperar, empiezan perdiendo de paliza. Entonces, una vez más, es un animal quien tiene que venir a salvarles el culo. Porque esta vez Chell les cuela un armadillo para que haga de pelota, y por alguna razón el animal obedece y se pone de su parte. Y al igual que con la estafa del principio, le sale todo bien hasta justo el final que se tuerce todo. Pero nuevamente se libran de suerte, ya que consiguen marcar un último punto y ganar el partido. Y como era de esperarse que el can, que solo le falta un bicotillo y ponerse a hablar en alemán, propone sacrificar al equipo perdedor para complacer a los dioses. Pero Miguel, que ya está hasta los cojones de tanto sacrificio y tanta tontería, expulsa al chamán del campo y le dice que no lo van a volver a necesitar. Sin embargo, justo antes de echarlo, comprueba que Miguel tiene un poco de sangre, y como los dioses no sangran, descubre que todo esto era una farsa y empieza a maquinar un plan. Tiempo después, para cuando el barco ya está terminado, el jefe tan a medio de entender que ya sabe que los protagonistas no son dioses. Porque en cierto punto Miguel deja claro que tiene dudas sobre si realmente quiere marcharse, y aunque no lo dice directamente, el jefe comenta que Errar es de humanos. O sea que sí, sabe que no son dioses, pero como se portaron bien con ellos pues no tiene fallo. Con quien sí hay fallos, con Tulio, porque en cierto punto le dice medio de coña a Chell de irse a España y olvidarse de Miguel, y como este lo escuchó todo y no le sentó demasiado bien, pues decide quedarse en el dorado y pasar de su compañero. Lo que pasa es que justamente Zekelkahn elaboró una poción con la que hizo que la estatua de un jaguar cobrase vida, y fuese a por los protagonistas. Así que tenemos una persecución, movida por aquí, movida por allá, y al final, justo cuando los tenía acorralados, Miguel y Tulio hacen el truco de fingir que pelean, y gracias a eso consiguen meterle un puñetazo al chamán y poco después sobrevivir al derrumbamiento de la plataforma. Porque claro, Zekelkahn es el típico villano que cuando tiene la batalla ganada se confía de más, y luego acaba reventado por todas partes. Pero el caso es que pese a que se cayó por un remolino, sobrevivió de suerte y terminó encontrándose de frente con Hernán Cortés, al cual por su forma de ser y apariencia física, lo confunde con el verdadero dios del dorado. Que ya es casualidad que coincidieran, pero bueno, que el chamán lo va a guiar hasta la ciudad, y mientras tanto Tulio y Miguel siguen picados y parece que se van a separar para siempre. Porque mientras que uno quiere volver a España con la chica, el otro prefiere quedarse en el dorado y vivir como un dios. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de zarpar, los de la ciudad ven humo a lo lejos y descubren que el ejército de Cortés se está acercando hacia el dorado. Y como no tienen ninguna posibilidad contra ellos, a Tulio se le ocurre la idea de derribar uno de los pilares para así taponar la entrada y que nadie pueda colarse. Así que mientras que Zekel y Tulio se van en barco, los doradienses empiezan a reventar el pilar antes de tiempo, y para colmo la vela del barco se queda atascada. Él, para salvarle la vida a su amigo, salta hacia el barco y evita que mueran aplastados por el pilar. Y yo me pregunto, ¿por qué hicieron todo tan al límite? ¿No podían dejar que el barco se marchase tranquilo y después tirar el pilar? Es que además de que pudieron palmarla, también perdieron el oro por culpa del oleaje. O sea, vaya plan de mierda. En fin, supongo que era para que los protagonistas se reconciliasen. Y vaya si fue así, porque pese a que perdieron el oro y se quedaron sin barco, les da tiempo a ver cómo Hernán Cortés tiene la cortesía de esclavizar a Zekel Khan, porque al estar taponada la entrada piensa que es un mentiroso. Y por alguna razón el chamán, en vez de sugerir escalar por las montañas o algo, pues se queda balbuceando y se lo llevan preso. Y eso por no mencionar que tiene poderes, que también es algo inusual. No sé, es como que Zekel Khan tiene recursos durante toda la historia, pero justo al final se vuelve tonto. En cualquier caso los protagonistas, viendo que tienen que empezar de cero, se perdonan el uno al otro y se van a la aventura. ¿Llegaron alguna vez a España? ¿Se hicieron ricos de alguna manera? Nunca se sabrá, porque La Ruta Hacia el Dorado es una de esas películas que pese a ser muy buenas, no tuvieron mucho éxito en taquilla. Y eso que era de DreamWorks. El Gigante de Hierro, Simba, El Planeta del Tesoro, Atlantis, La Ruta Hacia el Dorado... Son de esas películas que coincidieron justo en la época de mayor auge de la animación 3D y tuvieron el rechazo de la gente porque quiero pensar que las sentían obsoletas. Que esto es una tontería, porque a día de hoy, más de 20 años después, se demostró que ambos estilos pueden coexistir perfectamente e incluso en ocasiones el 2D supera al 3D con creces. Pero sea como sea, a estas alturas no le salió bien y se quedaron encasillados en el grupito de joyas infravaloradas. Uno de los puntos más favorables de este metraje es que sus personajes por lo general tienen participaciones muy sencillas pero bien logradas. Ya sabéis, de cuando los guionistas tenían poco más de una hora para desarrollar personajes y conseguían causar más impacto que algunos otros en películas de más de dos horas, sagas cinematográficas o incluso series enteras. No sé cómo lo hacían, pero creo que los guionistas actuales deberían pedirles consejo, porque ya llevo reseñadas varias películas de esta época y literalmente todas tenían una buena escritura. En cambio, a día de hoy es una lotería porque pueden estar bien o ser la mayor vergüenza jamás creada. Y donde más se nota la buena escritura de los personajes es con los protagonistas, para sorpresa de nadie, ya que Miguel y Tulio tienen muchísima química entre ellos. Tanto las buenas como las malas saben cómo colaborar el uno con el otro y demostrar que todos esos años que vivieron estafando gente por España sirvieron para reforzar su vínculo. Además tienen los clásicos altibajos que suelen tener los personajes de este tipo de películas, así que por parte de los protas cumplieron perfectamente. El villano tirando al final es un poco tolai, pero durante el resto de la película se siente intimidante, como ese falso aliado que si descubre la trampa te destroza. Y además tiene unos poderes bastante rotos que posiblemente lo convierten en el personaje más poderoso de la película, aunque no los haya sabido aprovechar. Y con Hernán Cortés tenemos más o menos lo mismo, pero sin llegar a causar un impacto mayor en la historia. De hecho me pareció una jugada valiente que no hubiesen tenido una batalla final contra él, que vale, no sería históricamente correcto, pero lo de los jaguares de piedra mágicos tampoco. Así que oye, lo de mostrarlo como una amenaza de la hostia y luego engañarlo no es el típico final que uno podría esperar en estas películas. Y la verdad es que me gustó. Y ya con Chell pues creo que pienso lo mismo que todos. Su vestimenta y aspecto físico desentonan un poco para ser de una película infantil. No sé si la sexualizaron para atraer al público masculino, si era algún tipo de fantasía entre los guionistas, o si estaban tratando de subir el tono de la película para colarnos algo maduro dentro de un contexto infantil. Pero sea como sea, siempre me chocó bastante el cómo diseñaron a este personaje en concreto. No es algo bueno ni malo, simplemente me choca. Porque quitando alguna coña puntual, no es una película que considere para adultos. Sí vale, tiene algún momento, pero ni por el mensaje final, ni por el desarrollo, ni por el tono general, se sale de lo infantil. Así que no sé, solo los creadores saben el motivo. Pero lo que está claro es que Chell nos adelantó la pubertad a más de uno. Como ya comenté, La ruta hacia el dorado, es una joya infravalorada que forma parte de mi infancia, así como la de muchos otros. Tiene una historia simple pero entretenida. Nos enseña valores sobre la amistad, tiene buen humor, buenos diálogos, unas cuantas canciones bien logradas, y su animación en 2D con pequeños momentos en 3D envejeció muy bien con el paso de los años. Lo que ya me chirrió un poco fue que los animales fuesen tan inteligentes. Que vale, es una película infantil, animada y todo lo que tú quieras. Pero tanto lo del caballo sacándolos de la celda, como el armadillo haciéndoles ganar el partido, es bastante conveniente incluso para una temática más infantil. O sea, literalmente le salvaron la vida a los protagonistas y destacan muchísimo con respecto a los otros animales. Y con Hernán Cortés pasa algo parecido. El tipo captura por accidente a los protagonistas, termina de casualidad en la misma playa en la que dejaron la barca, y se tropieza con Zekelkahn justamente cuando lo tiraron por el remolino. Es como que toda su historia es un conjunto de casualidades. Pero bueno, supongo que aquí la duración del metraje influye bastante. Ya que como apenas dura hora y media, no se pueden parar demasiado. En fin, La ruta hacia el dorado, sin ser de mis favoritas de la época, es un peliculón que recuerdo con bastante cariño. Es una pena que hubiera pasado tan desapercibida en su momento, porque a día de hoy, gracias a los memes, seguro que más de uno la reconoció. Pero como ya sabéis, a veces las mejores películas no tienen por qué ser las más exitosas. Así que aunque sea un poco tarde, quiero portar otra vez mi granito de arena para que la gente recuerde una de esas joyas olvidadas de los 2000 y que con suerte se valoren más este tipo de películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!